Disposición final de los residuos, también otro tema, ¿no? Estamos hablando de residuos sólidos, la posibilidad de que en Cerro Arenales allí se constituya un lugar, todavía falta de estudio de impacto ambiental, este tema debe pasar también por el legislativo de la ciudad. Hemos venido trabajando, acá hubo un gran esfuerzo, ya sea desde la gente de Catastro en su momento, que localizó este sitio municipal, hemos trabajado también con la gente de servicio de la comunidad, revisando accesos, y bueno, una tarea muy grande, se ha realizado una solicitud a diferentes consultoras, al final nos definimos por una, la cual ya está trabajando en estos días, a fin de esta semana o la semana que viene, estarán ya entregando el estudio de impacto ambiental del nuevo sitio de disposición. ¿Que se encuentra ubicado a dónde? Esto es, para que nos ubicamos, sobre Cerro Arenales, más o menos a unos 3 kilómetros al oeste del Parque Morán. Este sitio realmente es muy grande, no es que lo vamos a utilizar todo, solamente una parte de ello, donde se van a colocar las balas que se producen en la planta y una nueva escombrera. Lo que cabe destacar es que vamos a cambiar un poquito la metodología de trabajo, ya que todas las bateas que trabajan en el sector sur de la ciudad, van a seguir llevando los escombros a la planta. En este sitio se va a realizar un sector de transferencia, con lo cual se va a preclasificar los materiales que hay ahí, porque si hay tierra se puede utilizar para sañar. Básicamente lo que se va a llevar para arriba son escombros, y todo lo que sean elementos que se puedan volar van a ser recolectados en este sector, para no tener que arrastrar hacia ese lugar todo material que se pueda volar. ¿En cuánto tiempo aproximadamente estaría habilitado este lugar? Mira, una vez que se entregue el estudio de impacto ambiental, lo que sigue es una audiencia pública, teniendo el estudio de impacto ambiental en la mano y aprobado, que en realidad, si bien lo está haciendo la consultora, es algo que está haciendo a pedido nuestro, o sea que entendemos que no vamos a tener problema con la aprobación, justamente porque es algo que estamos haciendo a medida de las necesidades de la ciudad. Así que posteriormente a la audiencia pública se va a empezar a trabajar sobre el sector. Si bien ya estamos trabajando de manera muy fuerte sobre todo el tema de la traza, tiene dos accesos, y es más, hoy charlando justamente con la gente de la consultora, han encontrado una tercera traza que podría ser de acceso. Esto realmente es importante porque justamente por el lugar donde se encuentra, si hubiera alguna tormenta o algo por el estilo que pudiera cortar un camino, tenemos las otras alternativas.